Hermanos, muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Ya casi termino de acomodarme. Buenos días. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Dios hace muchas cosas a través de la Eucaristía que celebramos, así es que es un gozo para mí. Vamos pues a disponer nuestro corazón en este inicio de semana, lunes 22 de noviembre, donde como iglesia celebramos a Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Hermanos, esta joven romana es célebre en la vida de la iglesia desde el siglo V. Una basílica en el Transtévere la recuerda. Su papel como patrona de los músicos se debe a un pasaje del relato de la pasión de los mártires Cecilia, Valeriano y Tiburcio. Así es que mando un abrazo a todos mis amigos y colegas músicos, ¿verdad? Que hoy tienen su fiesta. Todos los que se dedican a la música. Hay plazas de mariachis en muchas partes de México y Latinoamérica, donde este día celebran a Santa Cecilia, a su patrona. Así es que hoy la celebramos y ofrezco esta misa por cada uno de ustedes que están conectados en este momento. Vamos pues a disponernos para vivir nuestra Eucaristía con mucho amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados en un momento de silencio. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad todos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad todos, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Digamos juntos, amén. Te dejo este momentito de silencio para que le presentes a Dios las intenciones y necesidades que hay en tu corazón. También en los comentarios de esta misa, si gustas, puedes poner tus intenciones y con mucho cariño ofrezco la misa por cada una de ellas. Les dejo este momento de silencio. Gracias. 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 vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén muy bien hermanos vamos a disponernos para escuchar la palabra de dios del libro del profeta daniel el año tercero del reinado de joaquín rey de judá vino a jerusalén nabucodonosor rey de babilonia y la sitió el señor entregó en sus manos a joaquín rey de judá así como parte de los objetos del templo que él se llevó al país de cenar y los guardó en el tesoro de sus dioses el rey mandó a aspenaz jefe de sus oficiales que seleccionara entre los israelitas de sangre real y de la nobleza algunos jóvenes sin defectos físicos de buena apariencia sobrios cultos e inteligentes y aptos para servir en la corte del rey con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos el rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa deberían ser educados durante tres años y después entrarían al servicio del rey entre ellos se encontraban daniel ananías misael y asarías que eran de la tribu de judá daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse dios le concedió a daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales sin embargo este le dijo a daniel le tengo miedo al rey mi señor porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida y si llega a verlos más delgados que a los demás estará en peligro mi vida daniel le dijo entonces a mal azar a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de daniel ananías misael y asarías por favor haz la prueba con tus siervos durante diez días que nos den de comer legumbres y de beber agua entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey y podrás tratarnos según el resultado aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante diez días al cabo de ellos los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey desde entonces mal azar les suprimió la ración de comida y de vino y les dio sólo legumbres a estos cuatro jóvenes les concedió dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia a daniel además el don de interpretar visiones y sueños al cabo del tiempo establecido el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante nabuco don azor y se los presentó el rey conversó con ellos y entre todos no encontró a nadie como daniel ananías misael y asarías quedaron entonces al servicio del rey y en todas las cosas de sabiduría inteligencia y experiencia que el rey les propuso los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino palabra de dios te alabamos señor respondamos al salmo bendito seas para siempre señor todos bendito seas para siempre señor bendito sea señor dios de nuestros padres que tu nombre santo y glorioso sea bendito todos bendito seas para siempre señor bendito seas en el templo santo y glorioso que en el trono de tu reino seas bendito todos bendito seas para siempre señor bendito eres tú señor que penetras con tu mirada a los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines bendito seas señor en la bóveda del cielo todos bendito seas para siempre señor digamos juntos aleluya 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 todos aleluya aleluya estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el hijo del hombre digamos todos aleluya aleluya y les comparto el evangelio el señor esté con ustedes y con tu espíritu del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo levantando los ojos Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos porque estos dan a dios de lo que les sobra pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir palabra del señor gloria a ti señor Jesús saludemos hermanos a nuestra madre pidiendo su intercesión dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén espíritu santo fuente de luz iluminanos después de los diez días de esta prueba que el encargado de cuidar a estos cuatro hombres daniel ananías misaías misael perdón y asarías después de los diez días hermanos de que ellos no le fallaron a dios alimentándose con valga la redundancia alimentos impuros diez días en que daniel hizo este pacto este trato mal azar este guardián verdad del rey que tenía custodiando a daniel ananías misael y asarías después de estos diez días resulta que no adelgazaron a pesar de que estaban comiendo legumbres y que estaban tomando agua y no quisieron repito una vez más no quisieron contaminarse con la comida del rey y el vino del rey ellos dijeron o en este caso daniel y corriendo la voz con sus compañeros no querían fallarle a dios y al cabo de diez días estaban más fuertes más robustos que todos los demás que estaban comiendo de la mesa del rey aquí hay una enseñanza para nosotros estos cuatro jóvenes con muchas con muchas cualidades con muchas características humanamente muy agradables después de estos diez días de no fallarle a su dios de no fallarle a nuestro dios ahora están más fuertes están más robustos y están dice la palabra de dios tienen una gran sabiduría tienen gran inteligencia y el rey los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino que nos enseña dios con esto que nos está enseñando el señor hermanos que tú y yo estamos llamados a no darle la espalda a dios tú y yo estamos llamados a creerle al señor a no fallarle y cuando no nos contaminamos con ningún tipo de pecado y la tentación llega nos llega a ti me llega a mí pero cuando somos capaces por la gracia de dios de permanecer sin fallarle al señor te sientes más fuerte tienes la sabiduría de dios tienes la inteligencia de dios en cambio cuando a las primeras de cambio te contaminas con el pecado porque hay todo un ambiente de pecado en el mundo del cual tú y yo somos parte muchas veces al estar contaminados por el pecado ni estamos ni robustos ni fuertes ni tenemos sabiduría ni tenemos inteligencia cuando usted decide no darle la espalda a dios cuando usted decide hacer lo que dios le pide en ese momento usted se siente fuerte y dios no le abandona y tenemos ejemplos de gente que ayuna algunos somos muy malos para ayunar pero hay gente que ayuna dos tres veces por semana o mínimo los viernes y muchas veces en ese día de ayuno se sienten mucho más fuertes se sienten por supuesto purificados de su mente de su cuerpo y se sienten con ganas de vivir la gracia y con ganas de no fallarle a dios aquí está una gran enseñanza para nosotros usted va a ser mucho más robusto mucho más fuerte mucho más inteligente mucho más sabio cuando decida obedecer lo que dios le pida cuando usted diga aunque se me esté forzando a que yo le falle a dios yo no le voy a fallar a mi dios y voy a encontrar la forma aquí es donde viene la inteligencia espiritual para estos cuatro muchachos daniel azarías ananías y misael hubiera sido muy fácil bueno pues ya no nos queda de otra tenemos que comer de esta de este alimento prohibido para nosotros como judíos pues ya no nos queda de otra estamos aquí nos tienen encerrados ni modo que nos muramos de hambre porque hay gente que rapidito rapidito este dice pues ya no hay otra salida pero aquí está la inteligencia espiritual claro que hay otra salida a ver cómo puedo hacer yo un arreglo inmediatamente daniel se pone a pensar yo no le quiero fallar a mi dios y si no le quiero fallar a mi dios voy a buscar las formas voy a buscar las formas para no fallarle porque lo amo porque no quiero traicionarlo así es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando parece que hay un callejón sin salida y que todo nos invita a pecar en el trabajo en la escuela en nuestros ambientes no 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 a ver señor yo no quiero fallarte dame la inteligencia espiritual ayúdame a encontrar caminos salidas para no fallarte lo último que quiero en mi vida mi señor es fallarte y daniel repito una vez van los nombres ananías misarías misael y azarías encontraron esos caminos para no darle la espalda a dios la gente que anda mal la gente que vive en las tinieblas dice jesucristo mismo esa es muy buena para lograr sus objetivos los hijos de las tinieblas muchas veces son más audaces son más astutos que los hijos de la luz que no nos pase a nosotros que a ejemplo de daniel ananías misael y azarías tú y yo podamos tener esa inteligencia espiritual para no fallarle a dios no contaminarnos con el pecado y poder estar más robustos sabios e inteligentes enseñanza hermanos de la primera lectura este evangelio tan bonito y tan cortito solamente son cuatro versículos que aprender de este evangelio de el rico que echaba en sus donativos las alcancías del templo que jesús lo ve y también esa viuda que echa sus dos moneditas jesús dice que la pobre viuda ha dado más que todos porque los ricos dieron de lo que les sobraba pero la viuda en su pobreza dice jesús dio todo lo que tenía para vivir recordando la predicación de un sacerdote que quiero mucho él le gustan mucho las matemáticas y recordando la enseñanza que él nos daba él decía miren el evangelio de este día nos puede ayudar a descubrir cómo es que dios valora las cosas cuál es el valor que dios le da a las cosas hermanos y un modo de interpretar este texto decía el padre es a través de las matemáticas a él le encantan las matemáticas de hecho estudió matemáticas también este sacerdote a través de las matemáticas podemos entender cómo valora dios las cosas cómo valora a dios lo que le damos y él hacía esta pequeña ecuación si queremos llamarle así a dios no le interesa la cantidad sino la proporción ok ojo con esto yo no soy tan bueno para las matemáticas a lo mejor tú sí pero es muy sencillo a dios no le interesa la cantidad sino la proporción es lo que podemos aprender del evangelio de hoy si lo que das es o parece mucho revísate por favor si lo que tú das a dios es o parece mucho pero es poco en proporción de lo que tú podrías dar ojo con esto repito la idea si lo que tú das es o parece mucho pero es poco en proporción a lo que tú podrías dar dios lo considera eso en realidad como como muy poco porque tú podrías haber dado mucho más aunque para los ojos del mundo veas ah está dando mucho pero si realmente tú tenías mucho mucho más para dar dios según la lógica de jesucristo hoy lo considera realmente como muy poco porque porque tú diste de lo que te sobraba en tiempo en dinero en entrega en cualidades a lo mejor para los ojos del mundo era mucho pero tú sabías que podías dar más acuérdate si lo que das es o parece mucho pero es poco en proporción a lo que podrías dar a los ojos de dios él lo considera realmente como muy poco porque él sabe lo que tú podías dar ha dado de lo que te sobra en cambio y aquí viene el ejemplo de la viuda si en cambio lo que tú das parece poco como la viuda dos moneditas ahí si lo que tú das parece poquito dos moneditas como la viuda pero es una proporción muy grande muy muy grande de lo que tú podías dar así como sucedió con la viuda entonces eso es mucho a los ojos de dios eran dos moneditas pero era todo lo que tenías para vivir y los mismos ejemplos tu tiempo di todo mi tiempo andaba cansado me dolía la garganta pero quise estar dando mi tiempo dando mi cariño dando la palabra quise estar quise dar realmente me quedaba muy poquito dinero pero lo di y lo di con amor porque era para la obra de dios tenía mis talentos mis cualidades los di completamente hasta que ya no podía dar más pero lo entregué completamente a lo mejor para el mundo para los ojos de los demás va a ser muy poquito pero para los ojos de dios va a ser mucho ¿por qué? porque diste todo lo que tenías en ese momento todo lo que tenías para vivir acuérdate el evangelio también se puede entender con una ecuación matemática a dios no le interesa la cantidad sino la proporción tú crees que estás dando mucho pero realmente tienes muchísimo más para dar cuidado realmente diste poco y el mundo te mira cuando das y parece que das poquito pero estás dando todo lo que tienes para vivir realmente dice jesús hoy diste todo diste mucho y el señor te acepta esa ofrenda con mucha con mucha alegría resumen de la humilía de hoy hermanos mantengámonos robustos sabios e inteligentes sin darle la espalda a dios cumpliendo sus mandatos y sin duda que haremos la diferencia en este mundo y segundo el evangelio nos enseña hoy con mucha claridad que a dios lo que le interesa no es tanto la cantidad sino la proporción lo que tú realmente puedes dar ahí se sabe si estás dando mucho o poquito si estás dando lo que te sobra o todo lo que tenías para vivir cierra un momento tus ojos cierra un momento tus ojos para hacer esta oración gracias señor porque hoy nos recuerdas que estamos llamados a no darte la espalda a no traicionarte a encontrar formas cuando llegue la presión cuando todo nos invite a fallarte a caer en el pecado que danos esa inteligencia que nos ayude a salir de ese momento danos la sabiduría para mantenernos fuertes en tu servicio ayúdame tú sabes que es todo aquello que yo puedo dar y muchas veces señor te doy de lo que me sobra no quiero que sea así yo quiero darte mi señor yo quiero darte todo lo que tengo para vivir porque en ese dar en ese entregar encuentra el sentido mi vida en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén continuamos nuestra celebración hermanos presentando los dones del pan y del vino bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida digamos juntos bendito seas por siempre señor todos bendito seas por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación digamos juntos bendito seas por siempre señor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te pedimos señor que los dones que te presentamos en la celebración de santa cecilia por tu gracia te sean agradables así como te fue grato el combate de su martirio por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque la sangre de santa cecilia mártir derramada como la de cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por cristo señor nuestro por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar santo 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 es el señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor te invito a ponerte un momento de rodillas y puedes hacerlo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco nuestro obispo francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos manuel martínez y juan manuel barrientos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección oremos un momento por nuestros difuntos admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros ponemos en tus manos la salud de selene gustavo y josefina y también te damos gracias por este novenario que estamos compartiendo para san andrés apóstol y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hermanos dense la paz un abrazo para todos la paz digamos juntos cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme te invito a comulgar espiritualmente en este momento con tus manos en tu corazón cierra un momento tus ojos y repite conmigo creo jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén quédate un momento en silencio en oración gracias muy bien hermanos antes de la oración final agradecerles a todos los que nos pudieron acompañar estos días en el novenario a jesucristo príncipe de la paz muchas gracias por todos los que estuvieron con nosotros en las misas por la tarde ya retomamos toda esta semana la misa por la mañana ok 8 de la mañana también les recuerdo que los domingos aquí presencialmente en nuestra parroquia jesucristo príncipe de la paz aquí en tijuana lo más taurinas tendremos tres misas 8 de la mañana 10 y media de la mañana una misa enfocada para los niños y una de la tarde ok 8 de la mañana 10 y media de la mañana y una de la tarde la misa que será transmitida por internet será la misa de 8 de la mañana están todos invitados todos invitados a ir su ecloristía si quieres que yo mencione tu intención en la misa como lo hago con algunos hermanos puedes mandar un correo electrónico a santa misa punto padre aurelio arroba gmail.com santa misa punto padre aurelio arroba gmail.com puedes mandar tu intención ahí es una intención por día valeria te contesta el correo y tú mandas una ofrenda económica por tu intención ok se pide una ofrenda económica por la intención libre verdad lo que tú consideres que puedes dar tanto en la página de facebook como en el correo electrónico santamisa punto padre aurelio arroba gmail.com es la página de facebook padre aurelio por la que recibimos las intenciones y en el correo electrónico que te mencioné anteriormente gracias a todos los que nos siguen ayudando espiritual y materialmente de todo corazón muchas gracias ayer fue todo un éxito en la convivencia y aunque no hemos hecho cuentas esperemos también que económicamente nos haya ido muy bien para seguir embelleciendo nuestra casa nuestro templo nuestras instalaciones ok muchas gracias a todos pues vamos a estar en contacto mañana con el favor de dios ya nos veremos aquí en misa online y presencial a la vez verdad a las 8 de la mañana hora de baja california gracias por seguir con nosotros compartan la página para que más personas todos los días puedan conectarse a vivir su santa misa todos los días con nosotros ok hagamos nuestra oración final oremos señor dios que coronaste entre los santos a la bienaventurada cecilia por la doble victoria de su virginidad y de su martirio concédenos por la eficacia de este sacramento que venciendo valerosamente el mal consigamos la gloria del cielo por jesucristo nuestro señor amén oremos por nuestros difuntos dale señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua que descansen en paz así sea las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea el señor esté con ustedes y con tu espíritu inclina en su cabeza hermanos derrama padre tu bendición sobre estos hijos tuyos dale siempre esa inteligencia espiritual para que puedan vencer el ataque del enemigo y que con un corazón generoso den en proporción todo aquello todo aquello que tienen para vivir porque en ese dar encontrarán el sentido de su vida la bendición de dios todopoderoso que es padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre toda su familia y que permanezca para siempre amén pueden ir en paz nuestra santa misa ha terminado demos gracias a dios dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y sólo nunca me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre hasta que me bendiga el padre dijo y el espíritu santo amén tengan un hermoso día gracias por haberse conectado esta mañana nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana por la página jesucristo príncipe de la paz donde nos encontramos en este momento con enlace a la página de padre aurelio ok bonito día para todos mando un abrazote hermoso inicio de semana aurelio Gracias.